bienvenidos chicos como están bienvenidos a un vídeo más de r swagger bienvenidos buenos días buenas tardes buenas mañana buenas lo que sea donde sea en el lugar que estés muy bienvenido son las tres y pico de la mañana no puedo hacer mucha bulla por eso no puedo hacer mucho chiquito no me puedo reír porque si no y despierto la gente de la casa muero bueno chicos como están no lo había hecho vídeo porque estaba preparando muy bien para hacer un vídeo un poco profesional sí un vídeo muy bueno que es de runas reliquias y almas y el vídeo de eso se trata hoy así que vamos a empezar con el vídeo y lo importante de las runas religias y las armas yo le voy a decir piedras o runas yo le digo a todos los que vamos a decirles yo voy a decir runas y así para el objetivo ok muy importante donde se consiguen las runas reliquias y salmas son éstas que ven en pantalla y solamente se consiguen de tier 4 en adelante no existe un avión tier 3 y tier 2 ok solo de tier 4 en adelante es un punto muy importante donde conseguirla de mazmorras dungeons como quieras decirle cuevas los indios es mentira no en mazmorras se consiguen más muestra chicos ok van a la mazmorra cada vez que matas a un npc tú puedes ver que te dan muchas runas y muchos las venden yo recomiendo venderla hasta que tú seas ya tier 4 o tier 5 ok que ya es donde la vas a empezar a usar porque lo primero necesitas montura armas y ese tipo de cosas y necesitas platita ok muy importante eso yo la vendo yo ahora la voy a recolectar porque va a comenzar a encantar voy a enseñar cómo encantar también bueno la consigues en las mazmorras en las mazmorras de las ciudades en las mazmorras en grupo en solitario en todo se dropea de cualquier forma matando npc en el mapa abierto tú la puedes conseguir incluso te regalan con paquetes diario de cuando hace la bonificación diaria te regalan los los y la más difícil de conseguir son las y son la de sello real la de ellos son la más difícil de conseguir las runas son la más fácil de posible las armas y después de haber seguido recuerda que si encantas una armadura y el 4 tienes que usar las runas las armas o las reliquias tier 4 ok para tier 1 para tier 4.1 se usan las runas para el punto 2 se usan las armas y para punto 3 se usan reliquias siempre en ese orden ok recuerda de que depende el nivel del arma que vas a encantar depende el nivel de las runas que vas a usar que tienen que ser tier con tier así sucesivamente porque ésta se consiguen en la mazmorra como ya le dije y le aplique esa parte completa lo siguiente es donde encantarla como se usan una vez la tienes ok vamos aquí vamos aquí en cualquiera de las ciudades principales hay un guerrero de runas ok acá ha sido muy grande es este me gusta ese nivel bien es el menú Aversa no tengo quiero ir a la pierna que ya me gusta ese nivel pero el menú a ver la cierta que no lo uso mucho en el menú a ver la cierta que no lo digo si ese es el menú a ver el menú a ver hasta el menú a ver la izquierda es el menú a ver la izquierda Ok. Bien. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Vale, tuve. Espero que... Ok. ¿Dónde está Arramamm? Siempre me olvido de él, lo bien que está aquí. ¿Dónde está el mapa? No se ríe, no se ríe, no se ríe. Por ahí está. Aquí está. Para que no le pase como yo, es este mismo de aquí, chicos. Fusión de artefacto. Condición de artefacto. Aquí como lo pueden ver. Para sacar las runas y así que los quiero. Estas son las runas que necesitas para hacer todo esto. Estas son las piedras que tú necesitas. Recuerda, cascos son 24. Lo voy a poner en pantalla, pero también lo voy a explicar. Cascos son 24. Botas son 24. Piedras también. Pellos son 24. Armas de una mano son 72. Armas de dos manos son 96. Piedras que necesitan. Mano izquierda son 24. Capas son 24. Y bolsas son 48. Esas son las que necesitas, también lo voy a dejar ahí. Mientras lo estoy explicando. Para que lo vean en pantalla. Muy importante eso. Así te vas a ahorrar el tal preguntando y todo eso. Ya sabes cuántas necesitas para hacer cada cosa. Son muchas piedras. Pero como recuerdas. Runas. Las runas son las que se usan para hacer el tier 1. El tier 4.1. El .1. Vamos a ponerlo así. Para hacer el .1. Las armas se usan para el .2. Y las reliquias para el .3. La .1 sale más barata. Después un poquito más cara. La .2. Y la .3 carísima. Porque es raro hallar los ecos. Realmente. Ok. Muy importante eso. Muy importante chicos. Saber también. Que cuando tienes un 4.1. Un 5.1. O sea. Un .1. Ponerlo más fácil. Cuando tienes un .1. Te da más 100. Cuando tienes un .2. Te da más 200. Cuando tienes un .3. Te da más 280. Que eso es uff. Buenísimo. 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 No. Mucha gente. Prefieren comprar las cosas. Que crearla. Eso depende. Todo el mundo es diferente. Y sé que muchos se preguntarán. Perdón. Si esto deja. Si crear armaduras. Y eso. Te deja. Y más. Cuando son encantadas. Y .1. .2. .3. Deja dinero el .3. Deja mucho dinero el .2. Ahí más o menos. Bueno. Como les decía. Tenemos 3 importantes ramas chicos. 3 ramas muy importantes. Que son. La del guerrero. El mago. Y el cazador. Ok. Esta de aquí es aleatoria. Esta es aleatoria. Y esta solamente te va a cobrar. 30 piedras. 36. Creo que son 36. Lo tenía juntado. Si. 36 piedras. Porque por último vas a poner. Esto va a ser aleatorio. El juego automáticamente. Te va a crear. Lo que quieras. El tier que elijas. El tier que elijas. Este es aquí arriba. Pero. Te va a salir cualquier cosa. Ahora. Si quieres específicamente. Algo. Recuerda que esto. Construye aleatoria. Mira también. Pero. Aquí te construye cualquier cosa. Como que quiere el juego. Pero. Del tier que elijas. Pero aquí. El guerrero. Te va a salir aleatorio. Esto es otra cosa muy importante. Te sale aleatorio. pero te sale aleatorio en base a esto que está aquí en base a esto que está aquí el guerrero, el guerrero se hace en las placas, masas y escudos tenemos al mago, el mago te hace la tela, el bastón y todo lo que tiene que ver con magia y el cazador, el cazador trabaja con el cuero, dagas y arcos en mi caso es la que use el cazador porque soy alquero para poder hacer mi obra maestra así como la ve en el punto 3 y nada chicos, tienen que tener mucho eso en cuenta espero que el video les haya gustado si se me faltó algo pueden decirme en los comentarios puedo agregarlo, comenten y ayuden a los demás no soy el pro del mundo pero trato de traerles la información que puedo algo muy importante chicos es que nunca se olviden que estoy haciendo un sorteo me dio ripado, ya lo siento estoy haciendo un sorteo de un premium por un mes voy a regalar un premium por un mes el 30 de diciembre así que solamente tienes que estar suscrito o suscribirte al canal, comentar, darle like y ya estás participando en el sorteo si este video pasa de 500, reproducciones de 500 visitas voy a dar 500 mil en plata voy a regalar 500 mil en plata a uno de los suscriptores chicos a uno de los que esté en este video el que haya comentado en este video y haya dado like va a ser y puede ser el ganador de esos 500 mil de plata voy a regalar 500, o sea medio millón de plata así que no olvides suscribirte, darle like y comentar otra cosa muy importante para aquellos que son nuevos en mis videos los invito a unirse a mi gremio no es obligatorio si quieren VT así que se llama Piratas del Caribe estamos compuerto con nueve por ahora somos nueve el fondo que tenemos de tasa son casi 600 mil ya casi más de medio millón perdón más de medio millón como unirte, tienes dos formas para unirte le das aquí, le das a buzón le das un correo le das al gremio el nombre del gremio es Piratas del Caribe ya saben con él no lo ponen ahí, asunto, ponen un mensaje no lo que quieran también la otra opción es esta le damos aquí calificación por temporada nombre del gremio ponen Piratas Piratas del Caribe le dan a Enter y aquí le van a salir mi gremio estamos en la posición 4108 por ahora estamos en esa posición vamos a total el gremio 1.2 no tan mal somos nuevos así que estamos bien bienvenidos todos espero que les haya gustado el video trate de hacerlo lo mejor posible no soy un profesional en runas tuve que vermo tantas cosas buscar guías y eso para aplicarle a ustedes así que muchas gracias a todos y bienvenidos chao chao felices fiestas navideñas para todos tenemos que ser el número 2 así que vamos a hacer en laa Gracias.